Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo episodio de la ruleta batalla Una serie en la que ya sabéis que participáis vosotros dejándome en los comentarios pues un handicap como los que tengo aquí a la izquierda La izquierda menos mal, uff Hoy traemos un nuevo handicap, de hecho algunos ya lo habéis reconocido en la ruleta obviamente Porque sabéis que en cada episodio vamos a ir sacando un handicap pero añadiremos otro nuevo En esta ocasión el ganador ha sido DexGo, que nos ponía un handicap que era tener solo un ataque por Pokémon Y eso también es muy jodido, repasaremos también los anteriores que teníamos por ejemplo el de envenenar y ganar Solo un movimiento que es el nuevo, tenemos también el ganar solo con un Pokémon Eso también va a ser muy jodido eh, tenemos que utilizar a Magical Z con el salpicadura Z y luego unos Sineps Así que bueno, creo, es el momento de darle a la ruleta de la muerte como la bautizamos ya en el último episodio Y esperamos poder, joder es que como toque algo muy chungo de verdad eh, me da hasta miedo tirar Porque me veo que me estoy grabando toda la tarde para conseguir una victoria Vamos a ver, dale No me lo puedo creer Magical Z, no tío Este era el último que quería ver Como hago yo esto Como hago yo esto Y ya tenemos al equipo dentro de la consola y la verdad es que cada vez nos estoy viendo más complicado esto de ganar un combate con este bicho Porque Magical con el norma astral Z para utilizar salpicadura Z Uff Esto va a costar, lo sé, lo sé porque además Magical, vale, por si no sabéis Son unos Pokémon con las estadísticas más bajas Aquí tenemos sus estadísticas impresionantes, o sea, es una pasada de Pokémon, o sea, 10 de ataque Wow, wow, de verdad, wow, wow, va a ser jodido esto la verdad Eh, lo tenemos con la habilidad de ganado rápido porque os voy a enseñar como quiero utilizar, vale, yo este Magical, vale Este sería el principal Pokémon, no, el eje central del equipo Madre mía como está la cosa Luego tenemos a Politon, vale, Politon nos va a ayudar para meter la lluvia Sabéis que tiene la habilidad Llobizna, lo llevo con las gafas elegidas Mi misión, vale, sería dejar muy tocado un Pokémon y rematarlo con Magical, vale Ese sería la cosa, ¿no? Porque, bueno Eh, la cosa sería utilizar el salpicadura Z y ganar un combate, vale Ese sería el Handicap ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos al Meowstic Eh, Meowstic me va a ayudar para poner las pantallas Creo que nos puede venir bien, aunque ya os digo que en Magical las defensas que tiene son 55 y 20, o sea Lamentable un poco, bastante, la verdad, un poco, bastante No aguantaría ni un solo golpe, pero bueno Eh, por si acaso, vale Eh, nos puede venir bien paralizar algún Pokémon Eh, podemos conseguir cositas con esto También tendríamos a Tapu Koko, un Pokémon que bajo la lluvia funciona bastante bien Lo llevaríamos con Electrostal, y eso es un fallo Debería llevarla a Onda Focus, pero bueno, lo llevaríamos con Electrostal Ya que estamos, ¿pa' qué, no? Ya que estamos, lo llevamos con Electrostal Y a la mierda Yo tengo la Tangroft, Pokémon que puede aguantar muy bien Eh, si tenemos, eh, la mala suerte de que nos toca un Pokémon con Un rival con un Tapu Koko Eh, Tangroft lo va a aguantar muy bien ¿Qué más tenemos? También tenemos al Megaswamper Que también tiene la habilidad La habilidad, eh, Nado Rápido Eh, otro que nos ayudará a suipear bajo la lluvia Esto serían los 6 Pokémon, la verdad Tengo mucho miedo de cómo va a ir la cosa Pero muchísimo, porque esto tiene pinta de acabar muy mal Pero bueno, vamos a ver si conseguimos dar al menos una victoria Porque hay un Pashikarp en mi equipo, tío Es que, este era de los, te lo prometo Que era de los Handicap más difíciles Que se me podían ocurrir, la verdad Pero bueno, vamos a afrontar la situación Vale, lo primero que veo aquí es un Celestila Que me va a atar por culo, increíblemente Tampoco es obligatorio Eh, tengo un Mega Blaziken ahí Que creo que Swamper podría lidiar con él El problema es que... Creo que mejor va a ser Polito Porque ya que estamos, vamos a traer a Magikarp, obviamente Y ya tiene elegidos los Pokémon Vale, vale, jugaremos sin pantalla luz Sí, me parece... Fuu, no me parece correcto en realidad Porque, uff Como debilito ya al Kerselia, tío Mega Swamper sería muy útil, tío Creo, creo, creo ¿Tenemos Danza Lluvia con el Mega Swamper? Creo que he visto que sí, ¿verdad? Que era el cuarto movimiento Vale, 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 vale Pues vamos a jugar sin Polito, eh Voy a jugar sin Polito Madre mía Voy a jugar sin Polito Eh, va a ser el primero Swamper Segundo Tapu Prefiero el primero Tapu, Coco Ahí está Segundo Swamper Y por último El Todopoderoso Magikarp Encima lo he puesto Shiny Porque es como más ridículo aún, ¿sabes? ¡Vámosle ya! Combate contra el japonés Tres contra tres Tengo mucho miedo O sea, miedo no Más que nada Bueno, sin miedo a tirarme toda la tarde aquí Para intentar ganar un misero combate La verdad Pero bueno Vamos a ser positivos Vamos a hacer las cosas bien Con calma Y a ver qué nos saca el japonesito, ¿vale? Ahí está Empezamos desde Apu Koko Pokémon normal Lo llevamos con Trueno Lo cual no me mola demasiado Ahora que no está activada la lluvia Vale, un Mimikyu para empezar No me gusta Mimikyu No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Porque puedo tirar una danza espada En el primer turno Y eso no mola, tío Voy a ir de rayo Voy a ir de rayo No voy a utilizar obviamente El movimiento Z ¿Le podría haber cambiado por la banda Focus? Sí ¿Me daba mucha pereza? También O sea, que prefiero llevar dos Dos Pokémon con movimiento Z Que no se pueden utilizar Pero bueno Vamos a romper el disfraz de Mimikyu Vale Vamos a ver con qué decidir ¡Bueno! Paralizado ¿Qué dices? Increíble Vale, se cae el disfraz Perfecto Hostia, esa parálisis es muy importante Esa parálisis es muy importante ¿Qué? ¿Qué? Directamente Vale Vale La banda Focus Hubiera venido Muy, pero que muy bien Así que Tres urnas por mí Ahí estamos Vale Viene la presa espectral Ahí está Seguramente Nos va Bueno, seguramente Nos va a debilitar Ya os lo digo yo Ahí está ¡Bueno! 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 ¡Que aguantamos, tío! ¡Bueno! 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 Vale, perfecto ¡Ah, mi mierda! Vale, tiene Tiene Sombra Sombra Bill Tiene Sombra Bill Vamos a cambiar al Swamper Se puede paralizar Sí, se puede paralizar Pero Voy a cambiar al Swamper Porque El sombra vil me debilita y Tapococo es un poco Muy rápido, creo que lo puedo hacer bien ahora dentro de un rato Vale, vale, no sé Como lo hemos aguantado realmente, ahora lo estaba pensando Vale, está paralizado, joder Joder, ya podría haber sido esto antes Hostia, bueno, vale, va Voy a intentarlo, ahí está, vamos a mega evolucionar, primer turno Y quizás Viendo el equipo que tiene ¿Quién supera en velocidad mágica? Sí, sí, Blaziken Supera en velocidad mágica Blaziken supera en velocidad, solo Blaziken Y creo que Es un poco uno de los que se va a traer, bueno, mi Mikio También supera en velocidad Quizás un terremoto O una danza lluvia Claro, danza lluvia me viene bien Para duplicarme la velocidad y ganar a Blaziken Realmente es un buen movimiento porque No me debilita a mí de ningún movimiento, ahí está Vale, danza lluvia Ni la combinación de Sombra vil Y lo otro tampoco me debilita, ahí está Vale, empieza a llover Mofa, vaya 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 Cachis Ay, casi lo consigues, eh, mi Mikio Uy Casi Pero no Pero no Ahí está, estaba paralizado Esa paralisis os lo he dicho antes Que nos ha venido muy bien Y ahora me entendéis Ahí está Perfecto Retrocede Madre mía, Swamper Madre mía, Swamper Vale Eh, creéis que Creéis que es buen momento para dar entrada a Magical Tío Porque si utilizamos la salpicadura O sea, el handicap es utilizar salpicadura Z y ganar un combate No que tengamos que supear con Magical Pero es que ahora nos va a atacar Ahora no, Magical Pero es demasiado débil Si tiene un movimiento de prioridad estamos jodidos Vamos con Cascada de nuevo Vamos a debilitar a este A este Mimikyu ya Mimikyu que al final Bueno, ha lanzado el movimiento Z y ya está Vamos a ver, ahí está Segunda Cascada de Swamper Sirve para debilitar al Mimikyu Obviamente Vaya hacks hemos tenido con el Mimikyu Espectacular, la verdad Y la corriente desaparece No me importa para nada Porque podemos lanzarlo Otra poco Quedan tres turnos de lluvia Tres Tres turnos de lluvia Y lo importante es saber si se ha traído a Blaze y que no, no Cresselia Guau No he mega evolucionado, tío Pero como se puede ser tan retrasado, macho No he mega evolucionado Y me doy cuenta ahora Madre mía Voy a tirar dos Cascadas A ver que es lo que conseguimos hacerle Porque Cresselia Si que es un Pokémon demasiado duro Y por eso precisamente Necesitaba llevar al Swamper Ahí está Mega evolucionamos ahora sí Que soy retrasado mental, la verdad Porque entonces el Mimikyu hubiera caído de un solo golpe Claro, vaya Vale, ahí viene la Cascada Vale Y guau Es súper defensivo con casco dentado Guau Guau Hemos perdido Y efectivamente Hemos perdido Vale, vamos allá con el siguiente rival Que aquí me está utilizando cosas raras también A la Kuanita, Espeon, Litheon, Primarina Chandler, Mamoswine Que tiene esta mujer aquí En fin Estoy viendo un problema muy gordo Muy gordo Pero muy gordo Y es a la Kuanita No tengo como tocarlo con ninguno de mis Pokémon Ninguno, eh Swamper es el único que podría hacer algo Aunque Tapu Koko en realidad también Porque no es lo que... Claro Tapu Koko aquí va bastante bien Solo pierde contra el Mamoswine Eh... Tapu Koko Swamper... Magikarp... Creo que va a ser eso Empezar de Tapu Koko Porque tenemos la ventaja de velocidad Yo creo que podría estar bien Vamos a hacerla así Vamos a ver qué pasa Venga, va Eh... De status random, la verdad Esto, eh Por cierto, he descubierto que Salpicadura Z No hace nada ¿Vale? Que antes he dicho que subía el ataque No, no, no hace nada O sea, solo salpica Y ya está Por lo tanto, es probable que vayamos con Azote Z En vez de Salpicadura Z Salpicadura Z es más troll Madre mía Es que... ¿Cómo voy a utilizar Salpicadura Z? O sea, ¿en qué momento Tengo yo un turno para utilizar Salpicadura Z? Ahí está Parece que le costaba empezar Entrenadora Beatriz Tiene tres Pokémon Ahí está Empieza de la Kuanita ¿Sabe que me puede hacer mucho daño con la Kuanita? Por lo tanto, empieza de la Kuanita, obviamente Eh, no sé qué daño hace un Tampoco con a la Kuanita La verdad A la Kuanita Claro, es que a la Kuanita No cae de un trueno tampoco Esa es la putada No, sí cae de un rayo Cae de un rayo Espérate, espérate Cae de un rayo Por lo tanto A la Kuanita va a llevar un rayo Me da igual si mete al Mamoswine En caso de que me meta al Mamoswine Cambiaríamos a nuestro Me la suda Va a meter al Mamoswine Está clarísimo Va a meter al Mamoswine Tienes al Mamoswine, tío Tienes al Mamoswine Y por eso Vas a dejar a la Vas a cambiar al Araquanit Es el más rápido Es normal que cambie yo antes Pero dime que tú también cambias Por favor, de mi vida, eh No puede ser que hayas dejado Un Araquanit frente a uno Uf, menos mal Vale Vale, menos mal Que nos ha salido bien La predicción Perfecto Obviamente era un Pokémon Que Eh Necesitaba estar aquí dentro Porque obviamente Si teníamos un Tampococo Le podíamos hacer mucho daño Por lo tanto Mamoswine era más que obvio Que iba a entrar Eh, ahora sí que me parece Muy perfecto Meter un Cascada Meter un Terremoto Realmente me da igual Y quizá un Puño Incremento O cualquier Pokémon Que decida entrar Porque Mamoswine No nos toca de ninguna manera Somos más rápidos Por lo tanto Voy a meter el Puño Incremento Tío He Mega Evolucionado Mierda Creo que me he olvidado De Mega Evolucionado No puede ser Vale, he Mega Evolucionado Perdón, perdón Ahí está Mega Evolucionamos Nos vamos a subir el ataque Lo cual nos viene bastante bien Sobre todo para el Araquanit Creo que para el Araquanit Sí que nos va a venir bastante bien Ahí está Mmm Trampas rocas Vale Vale, me da igual No tenemos ningún Pokémon De tipo volador No tenemos ningún Pokémon De tipo volador Vamos a meter el Puño Incremento Le rompemos la banda Focus Que era muy probable Que la tuviera Ahí está Perfecto Y nos subimos el ataque físico Bien, bien, bien Esto me está gustando Esta mierda me está gustando Vale Analicemos que Pokémon Tiene más rápidos Que nuestro Magical Espeon Chandelure Espeon y Chandelure Y probablemente Uno de los dos Tiene banda Focus O el Mamos La tenía O el Mamos La tenía Vale En este caso Voy a ir con Cascada Sí, pero debería haber predicho Un cambio a la Quanit No, va a con Teru Es más rápido Mamoswine Eso me ha sorprendido No me esperaba Que Mamoswine Fuera más rápido La verdad Yo que al Swamper También lo llevo Máxima velocidad Debilitamos al Mamoswine Vale, no hay problema He sufrido ahí Un pequeño daño De terremoto Quizá haber activado La lluvia Hubiera estado bastante bien Pero no me esperaba Que el Mamoswine Fuera más rápido Eso me ha jodido Tío, debería haber Vale, mete a la Quanit Ahora mismo No sé Hasta qué punto Mega Swamper Es Coño Mega Swamper Puede con Con el Araquanit Es que claro Lo más efectivo Es Terremoto Pero el maldito Araquanit Nos mete unas yoyas Increíbles Pero claro Luego con el Vale, realmente me importa Bastante poco Voy a tirar Terremoto A más uno Es la mejor opción Que tenemos Estamos a más uno Ahora gracias Al puño incremento Voy a tirar un Terremoto Que le quitaremos Mitad de vida Si todo va bien Espero quitarle Mitad de vida Vale, ahí está Bien, perfecto Mitad de vida Lo que me esperaba Algo más o menos así Hidroariete Vale, ahí está Nos revienta O sea Este movimiento Está mega cheto O sea, este movimiento Con Araquanit Está mega cheto Es una pasada La verdad Y ahora viene el momento De la verdad Tapu Koko Debería debilitar Tapu Koko Debería debilitar Del rayo Vale Y como último Pokémon Quedarnos al mágico Vale, va Vamos a intentarlo Venga, va Esto Vale, nos dañan las piedras Me da totalmente igual Porque No No soy más lento Tampoco tenía banda Focus Voy con el rayo Ya no tienes movimiento Ya no tienes Pokémon Que absorba el rayo Por lo tanto Araquanit Cae debilitado Creo que se va al campo eléctrico En este turno Pero me da igual Porque Bueno, como tenga el Chandelure Estamos muertos Tío Vale, desaparece el campo Como tenga el Chandelure No podremos meter El azote Z Ni el salpicadura Z Por lo tanto Primarina Primarina What the fuck Primarina no me gana Primarina no me gana O sea Primarina Quiero comprobarlo Porque realmente Esto Yo creo que es el Choice Specs Es bastante utilizado La verdad Contra el Tapu Koko En principio Tapu Koko Yo creo que se lo debería cargar De un golpe Lo único que no tiene campo eléctrico No es One Hit Tío No es One Hit No es One Hit Pero Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío No me lo creo Va con el rayo Lo debería dejar muy tocado Qué defensivo Oh qué defensivo Oh qué defensivo Tío Wow Qué defensivo Tío Oh mierda Oh mierda Oh mierda Oh mierda Uff Esto se pone muy tenso Babies Esto se pone muy tenso Babies Madre mía Nos dañan las rocas Vale Vale Magical por favor Muéstranos todo tu poder 160 de potencia Magical por favor Muéstranos todo tu poder Como esto salga bien De verdad Que voy a llorar Tío No quito los cascos Esto va a ser Demasiado Como funcione Carrera Arrolladora De Magical Voy a hacer el movimiento Yo también Para acompañar Ahí está Vamos allá A todos Increíble Magical por favor Es tu momento Mirad que cara Tiene de cabreado Si es que se lo va a merendar Carrera Oh mi madre Magical por favor Magical 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 Bueno Lo has intentado Magical Lo has intentado Magical De verdad Lo has intentado Madre mía Sinfonía de la diva marina Madre mía Vale 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 La jugada LOL La jugada LOL Chavales No se puede ganar Con Magical O sea Yo lo voy a intentar Quizás lo intenté En un futuro Pero ahora mismo Madre mía Magical Vas a pillar Has pillado Madre mía A ti A ti De nada Primarina La verdad Está muy bien Madre del amor hermoso Tío Madre del amor hermoso O sea Ya no puedo mal He hecho ya como 5 o 6 combates En todos me han acabado reventando O sea que Ahora mismo No puedo sacarme el Magical Z Pero prometo En un futuro Traer una victoria En el último turno Con Magical Z No digo más No digo más Lo acabo de prometer En fin chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este segundo episodio De la ruleta batalla Ya sabéis que en los comentarios Podéis dejarme vosotros Vuestro handicap Que es el que va a entrar En la próxima semana Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Cuando sea Con un nuevo vídeo Así que nada Yo me despido aquí Y un saludo Pokefans ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.